Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy estoy de nuevo en ArtLab, en el paseo del rey número 26, en Madrid. Ya sabéis que vine aquí con las manchas californianas y he vuelto porque estamos en Navidad y hay un montón de cenas, de fiestas, de eventos y yo me tengo que peinar de alguna manera. Así que estoy con Beatriz Mora, estilista de ArtLab y bueno, vamos a hacer una serie de peinados, unos peinados muy chulos que lo podéis hacer vosotras. Y bueno, tengo aquí dos fotos de inspiración con un peinado de Leighton Mister y un peinado de Scarlett Johansson. ¿Qué te parecen? A ver, cuéntame tu opinión. Estupendo para estas fiestas. ¿Cómo lo ves para hacerlos? Muy prácticos y súper elegantes. Súper elegantes. Bueno, pues vamos a comenzar con un recogido de Leighton Mister. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con un recogido y os vamos a dar todas las claves para que os podáis hacer también vosotras. A ver, ¿cómo empiezo a hacerme esto? ¿O cómo vamos a empezar a hacer esto? Bueno, pues dependiendo de la textura que se tenga, si tienes una textura muy lisa como la tuya, pues vamos a dar un poquito de movimiento para que no quede muy caído. Si tenemos una textura con un poco de onda o un poco rizada, lo puedes aprovechar de tu textura natural. En caso de que se aliso, como es el tuyo, lo vamos a marcar un poquito. ¿Con la plancha de alisar el pelo? O sea, es una plancha de alisar el pelo. O sea, es una plancha de alisar el pelo. O sea, es una plancha de alisar el pelo. O algo que te cree un poco de movimiento. Para presentar un poco el recogido, digamos, es un moño con algunos mechones sueltos o qué es lo que lleva... Lo podríamos presentar como... Es bajo, alto, medio... Sí, es un recogido bajo, más bien intermedio, tirando abajo, con un poco de volumen en la parte superior y con un poco de la textura de esa alisar. Vale. Para ir buenísima en Nochebuena, por ejemplo. Bueno, vamos con el recogido, ¿no? Sí. Ahora ya que... No, vamos a hacer la parte superior, la vamos a levantar un poquito porque siempre subiendo un poquito la parte arriba como que nos estiliza más. Nos hace como el ángulo de la cara más armonioso. Vamos a hacer primero esta parte y luego la pasamos a la parte superior. Vale. Vale. Para... Vamos a elevar un poquito la parte de arriba, crepando un poquito el interior. Entonces, medimos lo que es desde la coronilla a la parte de delante, desde la frente, como la mitad de la cabeza, ¿vale? Vale. Y desde la mitad de la cabeza, separamos un chancito. Y crepamos el interior, ¿vale? Crepamos es cargarlo. Crepamos es cargarlo. Crepamos solamente lo que es la raíz, no todo el mechón. Vamos a crepar uno, dos, tres mechones, esta parte superior. Digo lo mismo, ¿vale? No hay gustos. Si te apetece que te quede muy alto, pues cargas un poco más. Si te apetece que te quede más alto, pues no. Pues nada. Depende. Cada una sale bien. Como queda mejor, ¿no? De favorecer. Cuando hemos crepado, hemos puesto un poquito de laca, bajando los mechones, y sutilmente lo que podemos hacer es meter un mechoncito de pelo limpio. Pelo limpio quiere decir sin crepar. Eso es. Para tapar el crepado. Y ya una vez ahí, le pegamos un amor sucumente. Ese truco me ha gustado. ¿Sí? Sí. Y lo dejamos cubierto para que no se vea esto. Ya tenemos los dos primeros pasos, que es darle la textura al cabello, levantar un poquito la zona superior, y ahora vamos a pasar a recoger la parte de atrás. Separamos más o menos por la mitad, y vamos a cruzar una sección con otra. Como veis, no hace falta que el cabello esté muy limpio de textura, ni muy tirante. Aquí ya simplemente vamos a empezar a meter horquillas. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si consigo ser un parecido con Scarlett.